Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos. Yo soy Laura Marrero y los voy a acompañar en un programa más de Tu Derecho. El día de hoy nos acompaña el licenciado en Derecho Edgar Berzain, quien ha sacado de su tiempo para hablar con nosotros e instruirnos acerca de lo que son los sellos digitales. ¿De qué se trata esto? ¿Qué implica obtener uno? Porque a lo mejor ustedes conocen el concepto, quizás no, o están en proceso de obtener uno. Vamos a hablar acerca de cómo una persona física o moral puede obtener este sello digital y también vamos a informarnos de algunos aspectos de lo que ocurre cuando la autoridad fiscal cancela el certificado de sello digital. Bien, esto y muchas cosas más vamos a conocer en el programa de hoy, así que los invito a que no se separen de sus pantallas, llamen a sus amigos y familiares para que puedan obtener esta información y ser beneficiados como ustedes. Porque el acceso a la información es tu derecho. Sean todos muy bienvenidos. Muy bien amigos, gracias por quedarse con nosotros y vamos entonces a entrar en materia. Licenciado, bienvenido, gracias por apartar de su tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias Laura. Vamos a entrar entonces en materia. ¿Qué podríamos decir que son los certificados de sello digital y para qué sirven? Los certificados de sello digital equivalen a una firma o a un sello físico, pero en este sentido electrónico, que es un vínculo que existe entre el que expide un comprobante fiscal digital o CFDI y el que lo recibe. Es una forma de certificar la autenticidad del documento y de que este documento no puede ser alterado por ninguna de las partes una vez que ha sido expedido. ¿Para qué sirve? Para precisamente, como comenté, certificar, autentificar, demostrar la veracidad de lo asentado en el comprobante fiscal digital para que no se altera por ninguna de las partes. Ok. ¿Y cómo hace una persona física o moral entonces para conseguir una firma de este consello? Ah, bueno, es un trámite que se tiene que hacer ante el servicio de administración tributaria. Ok. O ante certificadores autorizados por el servicio de administración tributaria. Para eso tienes que tener firma electrónica avanzada, un sistema que lo bajas de la propia página del SAT y que te permite obtener este certificado. Es un trámite administrativo vía electrónica, en realidad, que te cumple una serie de requisitos. O sea, pero tanto físicos como moral pueden conseguirlo. Es indistinto. Cualquier contribuyente, cualquier persona que esté inscrita al registro federal de contribuyentes puede hacerlo si su actividad le exige expedir comprobantes fiscales digitales. Ok. Ok. Y entonces, ¿bajo qué condiciones perdería los efectos este sello? Ah, bueno. ¿Cuándo pierdes? Hay múltiples razones. Ok. Una es que cuando te hayan expedido el certificado haya habido algún error. Ok. Otro puede ser que la autoridad detecte alguna anomalía, irregularidad, una circunstancia que no esté bien en lo que estás haciendo. Otra puede ser que tú lo solicites porque ya dejaste de tener actividades. Otra puede ser porque se daña el instrumento electrónico cuando lo tienes respaldado. Ok. Pero el que más se da en la vida diaria es cuando la autoridad detecta alguna irregularidad en tu actividad. Es decir, que estás expidiendo certificados para operaciones que no son reales, que... Que es ilícito. Algún ilícito, alguna inconsistencia, alguna infracción. Es decir, que no has presentado una declaración, que has presentado declaraciones erróneas, que no estás presentando tu contabilidad electrónica a la página del SAT. Ok. Que no te localizan en tu domicilio, que hay un procedimiento de cobro para ti que le debes al fisco y no le has pagado. Ok. Que te desapareces, que no te ubican. Entonces, la autoridad de mutuo propio te cancela el certificado para, diríamos, acercarte. Exactamente. De eso justamente vamos a hablar en el segmento que viene a continuación, acerca de qué podemos hacer cuando nos cancelan el sello. Así que amigos, no se despeguen, ya regresamos. Nuestros usuarios de Facebook siguen en contacto. Necesito ayuda. En mi trabajo se han presentado algunos roces de tipo personal con mis superiores y creo que renunciaré. ¿Cuáles son los derechos que me corresponden al renunciar voluntariamente? Así responden nuestros abogados. ¿Qué tal? Lo primero que debes hacer es revisar tu contrato de trabajo para verificar lo que dice respecto a las prestaciones de las que puedes disponer. Además, por ley te corresponde el pago de las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad. Si tienes alguna duda con respecto a esto, con gusto te atenderemos. Bien amigos, ya estamos de regreso para seguir indagando un poco más en este tema de los sellos digitales. Quedamos pendientes de responder la pregunta de qué podemos hacer cuando se nos cancela un sello, cuando la autoridad nos cancela. Nos cancela. Cuando la autoridad nos cancela un sello digital, el particular puede hacer un trámite a través de la página electrónica del SATA, a través de su buzón tributario, usando un formato que es el formato 47, que en realidad lo que te dice es que debes de acompañar. Entonces, tú haces ese trámite con tus datos como contribuyente y explicando o justificando el por qué es indebido que te hayan cancelado. Ahí puedes acompañar incluso a través de escaneado documentos. Oye, si fue por una declaración no presentada, ya la presenté, que no me localizaron, ¿sabes qué? Porque yo presenté un cambio de domicilio y tú no has hecho la verificación correspondiente. Y ahí explicas el por qué deben de reactivarte o darte un nuevo sello digital. Y para ese trámite, tú tienes cualquier momento. O sea, no hay un plazo para que presentes el trámite. ¿Desde que te lo cancelan o cualquier momento tú lo puedes presentar? Puede ser hoy o puede ser dentro de tres meses, dentro de seis meses, dentro de tres años. La ley no dice cuándo. Y esto es bueno porque hay empresas que son cíclicas. Es decir, empresas que tienen actividades muy altas en un periodo del año y luego no hacen nada. Ejemplo, las empresas productoras de azúcar, que trabajan seis meses y seis meses no. Entonces, en los seis meses que no trabajan, pues no expiden comprobantes, no ni tranceo digital, no se enteran de que se los cancelaron hasta después. Ese es un tema. Y la autoridad, ya presentado el trámite de acuerdo al texto legal, tiene tres días para resolver. ¿Y qué pasa si la autoridad no responde en esos tres días? Desafortunadamente no pasa nada. Es decir, te quedas ahora sí en espera a que te resuelvan. Tú lo que puedes hacer es seguir insistiendo, seguir insistiendo y seguir insistiendo. No hay reapelación. No. O sea, tú lo que se recomienda es ir a las oficinas de la administración donde sepas que está tu domicilio fiscal para saber cuál de las autoridades de esa circunscripción te canceló. Ir a hablar y explicarles. Ahora sí, ya no solo por internet, sino ir físicamente a las oficinas para insistir en que vuelvan a dar tu sello digital. O sea, ya queda de ellos que te lo den o no. Ya queda de ellos. ¿Y cuándo te lo dan o no? Y cuándo te lo dan o no. En teoría, tú podrías demandar, pero bueno, en lo que se resuelve la demanda o el trámite, pues pueden pasar muchos meses o años. Pues pasa lo mismo. Exactamente. Estás como esperando a que caiga del cielo el milagro. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento, pero al regreso vamos a estar hablando acerca de qué pasa o qué podemos hacer o qué sucedería si la respuesta de la autoridad es desfavorable para nosotros. Entonces, amigos, los invitamos a que sigan con nosotros. Ya regresamos con el licenciado. Ya regresamos con el licenciado. ¡Gracias! 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 Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Nuestros usuarios de Facebook preguntan, Inicie el trámite de renovación de mi documento migratorio, pero necesito salir del país de manera urgente. Me comentaron que si salgo del país, mi trámite se cancelará y perdería mi condición de estancia en el país. ¿Qué puedo hacer? Así responden nuestros abogados. Hola, debes tramitar un permiso de salida y regreso ante el Instituto Nacional de Migración. Este te faculta para salir del país por un periodo de hasta 60 días sin afectar el desarrollo de tu trámite pendiente. Considera que toma aproximadamente 3 días en tramitarse. Y asegúrate de que el permiso sea debidamente sellado al salir y entrar del país. Bien, amigos, llegamos al último segmento del programa de hoy, pero no nos vamos a ir sin resumir un poquito más o sin detallar algunas cositas más de este tema. Licenciado, nos cancelaron el sello, apelamos y la respuesta fue negativa, fue desfavorable. ¿Qué podemos hacer? Bueno, cuando la respuesta es desfavorable, después de haber hecho nuestro trámite de declaración, tenemos como posibilidad de presentar un medio de defensa. Es decir, defendernos o impugnar, que es el término correcto, el hacer de la autoridad. Es decir, esta resolución donde la autoridad nos dijo que no o que la cancelación era correcta. En los medios de defensa tenemos tres medios de defensa posibles. Que uno es el recurso de revocación, que se presenta ante la autoridad jurídica de la propia dependencia que nos canceló. Que puede ser, el otro es una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y finalmente tenemos un amparo indirecto ante juzgados de distrito. De estos tres, se recomienda cualquiera de los dos primeros. El juicio de amparo indirecto, aunque es un medio extraordinario, no es muy recomendable porque si perdemos ahí perderíamos todo. Y nos podrían decir que deberíamos haber agotado los otros medios de defensa. Es decir, esa es la última instancia. Esa debería ser la última instancia, es correcto. O si perdemos esa, perdemos todas las posibilidades. Así es. Lo ideal es primero presentar un recurso de revocación ante la propia autoridad. Tratar de convencer al área jurídica de que lo que nos contestaron estaba mal. De que no tenemos la razón, de que ya corregimos el error en el que estábamos. O de que la autoridad se equivocó en alguna cosa. Que indebidamente nos dijo que no. Lo que sea. Aportando obviamente pruebas, diciendo valer alegatos jurídicos o dando elementos jurídicos de por qué estamos bien. ¿Por qué sugerimos que primero se presente el recurso de revocación? Porque contra la resolución del recurso de revocación nos podemos ir a juicio en unidad. Es decir, tendremos otra instancia para decir, ¿sabes qué? Ni tu primera instancia me dijiste que no, ni en el recurso que me dijiste que no, estás bien. Ahora me voy a alguien que es autónomo totalmente, que es el tribunal, un tribunal autónomo, para que él resuelva. Él no es ni autoridad ni es nosotros. Es un tribunal independiente que va a decidir quién tiene la razón. El gran problema del juicio en unidad es lo que se puede tardar. Que se puede tardar un año, dos años o más. Y en ese tiempo nosotros no tendríamos forma de poder trabajar, forma de producir. ¿Por qué? Porque no tenemos el sello para expedir los comprobantes fiscales digitales. Y mientras este se tarde un año, no podemos apelar por la última instancia, ¿cierto? No podemos. Porque eso ya está en trámite. Así es. Tiene que resolverse el juicio y contra ese juicio podemos presentar un amparo, que será un amparo directo ante un colegiado, para tratar de resolverlo. Entonces, lo ideal es agotar todos los procesos para tratar de ganarle la autoridad o de mostrarle a la autoridad que estamos bien si la autoridad está en un plan de decirnos que no. Ese es el problema, ¿no? Y este proceso que dura un año o incluso más, ¿no hay alguna forma de reducir este tiempo? Desafortunadamente no. Nosotros hemos peleado porque el tribunal opte por un medio que se llama un juicio sumario, que es un juicio que dura seis meses. Sin embargo, en la legislación no está establecido así. Nosotros hemos apelado para que, por la importancia del tema, por la urgencia del tema para el contribuyente, lo reserva como si fuera un juicio sumario. Es decir, un juicio que no dure más de seis meses, a fin de que el particular, bueno, pues, resuelva su situación lo antes posible, ¿no? Ok. Bueno, esto es lo que tenemos hasta ahora y esperemos que haya sido de mucho beneficio para nuestros amigos televidentes. Gracias, licenciado, por haber compartido con nosotros este tema, que es tan importante para todos, porque es del diario vivir, ¿no? Es del diario vivir, es correcto. Así es. Lo esperamos en una próxima oportunidad por acá. Y a ustedes también, nuestros amigos, les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestro Facebook, Tu Derecho, para que estés al tanto de las cosas que hacemos aquí en el programa. Les demos respuesta a tus preguntas e inquietudes y también puedas solicitar alguna cita en particular con nuestros licenciados, nuestros abogados de la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos. Soy Laura Marre, los espero en un próximo programa de Tu Derecho. Hasta pronto. ¡Gracias!